Es el 60 aniversario de SEGA y ellos nos tienen muchos regalos este año. Hola, soy Green Retro Man, desarrollador de videojuegos independientes y animador. Así es, SEGA ya ha cumplido 60 años y nos tiene diferentes noticias para este año. Van a sacar una versión de la Game Gear, pero en versión micro, una versión muy chiquita que va a tener diferentes juegos. Van a ser cuatro versiones de diferente color cada una y cada una va a tener juegos diferentes. Estos cuatro colores son negro, amarillo, azul y rojo. Para la versión negra van a tener el juego de Sonic, Puyo Puyo 2, Outrun y Royal Stone. Para el modelo azul van a tener Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Silver and Tail y Baku Baku Animal. Con la versión roja van a llegar Revelations of Demon Slayer, Gigi Shinobi y Columns. Y con el modelo amarillo van a llegar tres juegos de Shining Force y Naso Puyo. Además con esta consola que va a ser muy chiquitita, va a ser muy difícil ver en la pantalla. Entonces lo que hicieron fue poner una pantallita encima como una lupa, más o menos como el Game Boy. En donde se va a poder ampliar la imagen y se va a poder ver de mayor tamaño. El precio ahorita en Japón es de 4.980 yenes. Y más o menos poniéndolo en pesos o dólares serían mil pesos o 60 dólares, más o menos. Bueno, todavía no sabemos los precios reales y tampoco si es que va a salir de Japón. También otra noticia es que hoy se iba a anunciar la PlayStation 5. Sin embargo, por todos los disturbios que están pasando en Estados Unidos, han decidido posponer para darle mayor visibilidad a estas voces. Así han hecho ya varios ejemplos de videojuegos. Y antes de terminar, en la sección de noticias quiero dar a conocer varios videojuegos mexicanos. Hoy voy a presentarles dos de ellos que son muy recientes y son muy buenos. Son Neon City Riders, creado por Mecha Studios. En este videojuego asumes el rol de Rick. Es un vigilante de la noche que ayuda a derrotar hordas de enemigos en un escenario post-Cyberpunk. El otro juego es Nine Years of Shadow. Este juego tal vez ya lo conozcan más. Es un juego que se patrocinó por Kickstarter y tuvo mucho éxito. Lo está haciendo la compañía Halbert Studios. Y les está ayudando el youtuber Champ de Plano de Juego. Este juego está inspirado en Castlevania y está hecho como un Metroidvania. En donde tienes que ir de sección a sección, viajando de un lado a otro. Hasta poder liberar todo el mundo que hay. Así que bueno, les dejo todos los links en la parte de abajo. Si ustedes saben de algún videojuego mexicano o tú estás haciendo un videojuego. Ponlo en un mensaje y lo podemos checar para la siguiente semana de noticias. Si te gustó este video dale like y me puedes ayudar mucho compartiéndolo. Suscríbete y picaré a la campanita para que te notifique cuando yo suba video. Y nos vemos el día de mañana. Bye. Oh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!